Música Bueno muy buenas chicos que tal están papus Bienvenidos a un nuevo video para su canal Ignacio Zapp Chicos como les dije los iba a tener más o menos informados Sobre todo lo nuevo que se fuera revelando en el forito oficial Bueno no oficial mejor dicho sobre los nuevos eventos chicos Y ya se sabe como se van a ver lo que vendría a ser algunas cositas Del nuevo evento este de el Vortex del Terror 3.0 O los desafíos de los terrores chicos Ya se sabe como se van a ver algunas cositas chicos Y este video es para actualizarle y para mandarle las fotitos Para poder mostrar Oye no sé que pasa chicos Un poquito ahí el calambre cerebral está bastante latente Como les decía chicos Para poder mostrarles como se van a ver estos diferentes ítems Estos diferentes objetos Que van a venirse en lo que vendría a ser los desafíos del terror Ok chicos Vamos a comenzar con lo que vendría a ser el nuevo recurso El Golden Cane Corner Que recordemos que es un recurso necesario para poder ensamblar Diferentes tipos de objetos que van a estar disponibles durante el acontecimiento En este caso los desafíos del terror Y van a poder utilizar este objetito Como les dije para poder ensamblar diferentes tipos de recetas Que van a estar disponibles en el ensamblaje Vale chicos Y como se va a ver de esta manera chicos Es básicamente como un corn Es como un maíz El típico maíz de mierda que le das a las gallinas Para que dejen de hinchar las pelotas Más o menos así Pero doradito Un poquito ahí como si tuviera No sé como un caramelo alrededor No lo sé Se ve bastante bonito la verdad Es que me gusta Me gusta bastante El nuevo recurso También con respecto a lo que andría a ser el nuevo evento Recordemos que se viene un anti-mini transmisor O el transmisor Anti-minas Que cuando se usa el jugador Que el jugador no activará minas Y está en contacto con ellas Vale Y este efecto durará 60 segunditos Ok Eso es lo que hace el nuevo La nueva Tecnofabrica Esto va a estar disponible también en el ensamblaje Donde están todas las Tecnofabricas Debo que antes estaba la pestañita Tecnofabrica Y luego Después dije Mira ¿Quieres pestañita de Tecnofabrica? Bueno Te jodes La sacamos Y la tienes que ensamblar en el apartado del ensamblaje Y te jodes A la mierda A la mierda la pestañita de la Tecnofabrica Así que esto lo tendríamos disponible Durante el acontecimiento Y lo podríamos ensamblar Lo tendría que ser el ensamblaje Aunque suene un poquito redundante ¿No? Y así es como se estaría viendo La verdad es que me gusta Es como una explosión Como una estrella explotando Nunca he visto una estrella explotar Pero yo creo que se vería así Así que no me juzguen Por favor No me juzguen Luego chicos También tenemos como se va a ver La nueva munición La SBL-100 Que es la batería anti-cibelón O la munición anti-cibelón Que normalmente hace Cuatro veces más daño Es como un X4 Contra bichos normales Es decir Elordakia Devolarium Lo que tú quieras Es como un X4 ¿Ok? Pero contra los bichos De la raza cibelón No solamente contra los cibelones Sino contra los bichos De la raza cibelón Vas a hacer un daño Por ocho Así que es Incluso más poderoso Que una ráfaga Así que está mamadísima ¿Ok? ¿Y cuáles son los bichos De raza cibelón? Los cibelonits Los boss cibelonits Los uber cibelonits Los cibelones normales Boss cibelones Y los uber cibelones O cibelons Si les quieren decir De esa manera ¿Ok chicos? A mí me gusta decirles cibelones ¿Por qué? Porque soy retrasado Y a los simon Les digo salmones ¿Vale? Porque soy retrasado Ya está No se han retrasado Con Ignacio ¿Ok? Así que bueno Así que se vería La nueva munición La verdad que está Bastante bonita Así como una especie Como de azul Más que nada Turquesa ¿No? Un poquito Un color turques Celeste Se podría decir Yo creo que es celeste Está mirando No es turquesa Esto es celeste ¿Vale? Celeste Con unas pequeñas Como calabacitas Así para celebrar El acontecimiento De Halloween ¿No? Así que se ve Bastante Bastante bonito ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Se ve bastante Bastante bonito Chicos También chicos ¿Cómo sabrán Durante este evento De Halloween Van a haber Diferentes tipos De recetas Entre ellas Van a haber De recetas Como por ejemplo El fanstam En fantasy No se pronunciarlo ¿Vale chicos? La goliad fantasma Y el mini fanstam Curcubitor Para el pet Que son diseños Tanto para la goliad Como también Para el pet ¿Vale? Y ya se sabe Cómo se van a ver Estos diseños ¿Ok chicos? Y además También se sabe Cómo se va a ver Este diseño Que va a estar disponible Durante el acontecimiento Que vendría a ser El fanstam Diminisher ¿Vale chicos? Diminisher Diminisher El fanstam Diminisher ¿Vale chicos? Que también va a estar disponible Durante el acontecimiento Chicos Y vendría a ser Los siguientes diseños Así se verían a ver chicos Primero El fanstam Goliad Se vería a ver De la siguiente manera Que la verdad Es que no me acaba De convencer Chicos No me acaba De convencer Este color Como naranjita Como piñuflo Apagadito Como que le falta color ¿No? Le falta un poquito Como más de brillo No me gusta La verdad No me gusta Este diseñito De la goliad fantasma Se vendría Como el fanstam Goliad Si le quieren decir De esa manera Se vendría a conseguir Como receta ¿Vale? Como receta Durante el evento De Halloween Tendrías que ensamblártelo Lo que vendría a ser El golden candy corner ¿Vale? Así que la verdad Es que este diseño Yo no lo ensamblaría Pero ni en pedo ¿No? Me parece un diseño Muy bonito Yo lo creo Este un naranja Un poco más fluorescente Como más brillante Se hubiera visto Un poquito mejor Luego tendríamos El fanstam El fanstam Diviniture ¿Vale? Que todavía no logro Poder pronunciarlo bien Un poquito la lengua Me la trago ¿Vale? La diviniture Fantasma En español Que vendría a ser El siguiente Chicos Dice Sumérjase En las notas alegres Y festivas En el diseño Bien Sigue teniéndose Como naranja apagado Ese naranja mate Yo le hubiera puesto Un naranja más virilloso ¿Qué tipo de naranja Le hubieras puesto tú Ignacio por favor? El diseño El naranja que tiene El diseño Por ejemplo De el pet El nuevo diseño Del pet Mini phantasm Curucubitor Miren la naranja Que tiene este diseño Chicos Este es un naranja Que si que le hubiera puesto A los diseños Fantasma Fantasma De lo que vendría a ser La diviniture O lo que vendría a ser La goliad O la goliad fantasma La diviniture fantasma La verdad es que me hubiera gustado Mucho más Este naranjito Es como más Brilloso Más Tiene un poquito más de gracia No lo sé Me gusta un poquito más Este naranjito Chicos ¿Vale? Y este Vendría a ser El nuevo diseño Para el pet El nuevo diseño Mini phantoms Curcubitor Chicos Que se va a obtener Van a poder obtenerlo Como receta Lo que vendría a ser El ensamblaje ¿Vale? Van a poder ensamblárselo Va a ver la receta Va a estar disponible Durante el acontecimiento Y se lo van a poder ensamblar Con lo que vendría a ser El golden Candy corner Que vendría a ser El nuevo Lado nuevamente Son más que nada Diseños Sobre el nuevo acontecimiento Que se viene ya En nada En nada Hasta la vuelta de la esquina De lo que vendría a ser Los desafíos De los terrores Para este Octubre La segunda semana Por ahí de octubre Debería salir el evento Así que chicos Ya saben Esto Cómo se va a ver ¿Vale? De momento no se sabe Cómo se va a ver El nuevo alien Me encantaría Que se pudiera ver Pronto Que revelaran ya El diseño El nuevo alien Muy pronto Chicos Pero bueno Esto es lo que se ha revelado De momento Y cuando se revelen Cosas nuevas Lo voy a traer nuevamente Al canale ¿Vale chicos? Así que eso Los dejo papus Si les ha gustado el video Por favor ayudadme Con un pulgar arriba Que se agradece Muchísimo 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 Si quieren saber Todo sobre el evento Este de los desafíos Del terror Les dejo abajo En la descripción El link directo Del video Del desafío del terror ¿Vale? Por ahí hablamos Sobre todo Más en profundidad Y nada más que decir Chicos Si no dejen de perderse nada Recuerden suscribirse Es crear campanita Muy importante Para no perderse Un tipo de video Nuevo Y si quieren comprar cuentas Chicos Abajo en la descripción Les dejo también El link de mi página Hoy de compra de cuentas Por ahí hay muchísimas cuentas Que pueden comprar De muchísimos servidores Y variados precios también Así que si quieren comprar Alguna cuentecita Y no quieren comenzar Desde cero O quieren actualizar La cuenta que ya tienen ahora Pueden ir a echar un vistazo Si les gusta alguna Ahí la pueden comprar Sin ningún tipo de problemita Abajo en la descripción También les dejo Lo que tendría que ser el link Así que nada más que decir Chicos Cualquier duda Sugerencia Abajo en la descripción De comentario Que para eso está Y hasta un próximo video Chicos Chao Un abrazo La distancia Porque si me acerca a ustedes Les pego todo El Mr. Veneria Les decían Así que eso chicos Hasta la próxima Chao Chao